bienvenidos mis panas aquí estamos con un vídeo más de mil 4 vale venga pero que más arroba la mina que chale aquí y bueno mis panas tenemos un vídeo hoy cargado de mucha información papá vale ya vamos a pasar esta parte del vídeo vamos a empezar aquí con los anuncios las noticias las novedades de mil 4 mis panas vamos a empezar con esto vale son varias pestañas así que vamos rápido a lo que vinimos vale ellos dicen aquí lo mismo de siempre hasta acá venga el domingo 3 vale lo que fue ayer vale esto ya la mayoría lo sabe lo que quiero empezar el vídeo con esto vale número de cuentas 325 mil 986 total 605 mil 169 de las cuentas prohibidas o restringidas un aplauso buen trabajo del equipo de mil 4 por haber baneado tantas personas especiales que se encargan de dañarnos la jugabilidad valen así que nada mi pana quiere empezar el juego con eso ya sabemos que han estado baneando recuerden que es un juego nuevo es gratis y bueno ellos se están encargando su manera y a la velocidad que ellos manejan mis panas así que nada seamos pacientes y sigamos jugando al en fin chao no mentira eso era solamente para recordarnos que están baneando cuentas que no nos desesperemos venga mi pana la actualización lo nuevo lo bacano lo fino lo que llegó acá venga esto pasamos el español porque aquí no somos ingleses américa latina aquí está mi pana aquí están los detalles de la actualización programada para el lunes 4 de octubre actualizaciones principales se agregaron ataque de los espectros vivientes se llama eso no el ataque del espectro viviente es un nuevo contenido en el que aparecen una gran cantidad de monstruos con nombre en el cuarto piso división ballet en snake ballet y red muy vale donde queda esa vaina ruso bueno tú abres tu mapa f10 estamos acá en el mapa principal vale abres aquí visión el valle el valle el valle cuando se me olvidó el mapa aquí está el valle venga en el piso 4 es acá el otro lugar es zona valle de serpiente donde está el valle aquí valle de serpiente piso 4 el otro lugar es aquí zona de centro espiritual donde el otro lugar aquí en valle de luna piso 4 ven que todos se parecen son lo mismo y se parece igualito bueno ahí mis panas eso va a ser ahí vale y será todos los jueves a las 10 pm de la noche vale 10 pm obviamente apm y de noche pero a ver a ver a quitarlo ahora en que se basará se agregará una nueva incursión una nueva raid vale wilding dead mine esa está acá mis panas donde la encuentro coñazo acá se van a asalto obvio miren lo que pide para entrar esa vaina o sea es la última no es que no es que nos agregaron algo a los que estamos empezando nuevo aquí que tenemos apenas un mes jugando no es que se agregó una más para los poderosos vale bien por ello 80 y un mil de poder de combate te pide hermano pp punto de poder mira y el nivel del jefe 115 casi nada esta es la que agregaron vale esto es lo que da por primera vez te da esto te da esto todo esto vale uff mira esto wow tremendo es punto de poder mira lo que estoy dicho cuantelitas de armas de armas pesados definitivos tremendo épicos son bueno picardos ven ahí lo tienen ese nuevo raid era acá se mejorará la función de mejor automática es un control equipo el equipo de la mía el equipo de nivel poco común raro y los artículos de gear codex se pueden hay unas cosas nuevas en el colegio van a ver en la tienda pueden mejorarse automáticamente corrección de errores y mejoras en el juego vale están ahí puliendo las cositas notas detalladas del parche del 5 de octubre oye 4 mañana ataque en los espectros vivientes vale es un nuevo contenido en el que aparece una gran cantidad de monstruos vale con nombre en el cuarto piso de visión que lo que menciona hace un momento arriba en el visión snake en el valle serpiente y en el red moon de red moon aquí los que estamos españoles donde carajo queda red moon papi aquí zona centro espiritual valle de luna sangrienta oculta págata piso 4 venga recuerden que son más que nada actividades para gente poderosa vale para los clanes esos heavy pero aquí donde me quedé los horarios existe la posibilidad de que aparezcan monstruos semi jefes vale una vez que los monstruos con una con un nombre sean derrotados perdón esto quiere decir que van a ir por etapas ahorita en el vídeo se lo voy a mostrar van a ser tres etapas hasta llegar al jefe grande vale serían los semi jefe lo que va a estar antes existe la posibilidad de que aparezcan monstruos jefes una vez que los monstruos semi jefes sean derrotados eso lo explico ahorita en un vídeo bien detallado de lo que hace la chica acá con la presentación del vídeo de youtube se lanzará un cofre del tesoro con varias recompensas después de matar a monstruos semi jefes y monstruos jefe vale que son como que en la llano último del del asalto ese digamos esto es más alto del evento que va a ser los puntos va a ser acá vieron que les mostré el mapa abren f10 sea en el valle de serpientes sea en el valle de visión sea en el otro de los de red moon deja acá vale ver los lugares que están con color los círculos bueno es lo mismo que acá lo ves ahora no lo ves aquí está entonces está en esos lugares donde van a aparecer los socios de esos ganes aquí obviamente estos batalleros de clanes gente heavy gente pesada los oligarcas no mentira todo el mundo y viste se agregaron una nueva incursión a este ya lo mencionamos ya los monstruos del en el raid son de nivel 115 vale una locura el jefe intermedio es hostiario de jetty clubs vale final boss es el jetty club boss el jefe de los jetty clubs miren aquí está el oscitario sería como el principal jefe el principal monstruo que te sale y ya luego viene este feucho que está acá vale mejora en la mejor automática ahora se puede mejorar automáticamente los tipos y niveles de equipos adicionales perfecto el equipo de eso ya lo leímos ahorita ya van a ver lo del códex que está bastante bacano mis panas se agregaron un nuevo códex donde veo ese códex coñazo acá me gorriaron bueno te la regalo un saludo a valodona br manito como vos estás pero acá se van a ir a la tienda y luego ya bueno espero no se van a ir aquí a producto limitado el producto tiempo limitado aquí está estas tarjetas voy a comprar una que no sé qué carajo son pero voy a comprarla una vez por cuenta tiempo limitado venga compro una hoy me la compré este es una la que dice el dragón dorado vamos a ver con la dorada que nos dice esto puedes comprar códex de temporada en la tienda desregistrando el como códex no estábamos ahorita hora de venta martes 5 pero aquí aunque no sigue a ver dice martes 5 después del mantenimiento claro esto porque será ahora era adelantado de ellos allá y aquí es antes hora de vencimiento 3 de noviembre pero bueno aquí está compré el de oro mira insignia del códice del dragón antiguo raro entonces te dice bendición antiguo de dragón antiguo te aumenta la experiencia en un 4% y si compras esta de esta clase el azul te da un 6% en aumento de daño de ataque aquí también te aumentó daño de ataque si compras esta insignia de códice de dragón blanco poco común bendición del dragón blanco te da la habilidad de ataque con más con más daño a los jefes vale este te da ataque daño a jefe más 3% pvp ataque la mira te acelera te ayude da un 2% de ataque a contra players estas últimas tarjetillas que estaba viendo y supongo que son estas armas aparecen dólares hueón se compren primeramente se compran con 100.000 de cobre y luego con o con dólares carajo a ver vamos a revisar esto si me apareció por acá aquí está aquí está aquí está vamos a leerla como que tenemos que registrarla en el códice mira vamos a ir al códice aquí está mis panas refinado raro reputación servidor tiempo limitado aquí están mis panas tienen que registrar eso comprarlo y registrarlo en el códice para que para que nos dé estos beneficios como cualquier otra cosa que hayamos registrado en el código vale voy a aprovechar de registrar esta cosa que está acá tú registra todo esto en el códice y nos va a dar reducción de daño de jugador contra jugador un 1% y así sucesivamente con un montón de cosas que se van a hacer esto van al códice tiempo limitado y las tarjetas que le mostré donde se compran la van a registrar acá vale entonces yo registro esto aumento de experiencia de casa en 4% vale entonces vamos a ver algo si me sube los puntos de poder que es clave vale tenemos termina en 508 vamos a ver códice termina en 508 le damos aquí registrar venga aumento de experiencia de clase ahí está 508 no no me da puntos de poder pero qué hace me da ese beneficio aquí está abajo aumento de experiencia de casa un 4% de acá hasta acá a ver tengo que terminar de leerla ya para ver si es que esto se acaba este efecto se acaba en este entonces o es la probabilidad el chance de comprar esto aquí también está lo del anillo tiene entonces poco tarjeta bueno yo iré comprando las todas igualmente ya que están a ver y bueno aquí le dice a cada uno cuánto beneficia en cada cosa igualmente en el código se te lo dirá bien ya saben dónde comprarla y dónde conseguirla después aquí hora de vencimiento 3 de noviembre del 2021 a las 11 de la noche a las 2 de la noche corrección de errores y mejoras en el juego el orden de visualización de las regiones cambiará vale algunos de los nombres de los objetos en el segundo y tercer piso de hayden baile cambiarán algunos de los nombres de escrituras monstruos y monstruos cambiarán se solucionó el problema de poder es de poder establecer una habilidad en más de un espacio de habilidad eso se arregló eso cuando sean como que algo que se puede hacer aquí una habilidad iban a asignar y podían asignar dos veces mientras a mira podrían como que asignar dos veces la misma habilidad se solucionó el problema de poder abrir cofres de tesoro esto no lo sabía continuamente incluso cuando el personaje había muerto imagínate se mejorará la interfaz del usuario del juego se mejorará la interfaz del usuario para establecer un nuevo objetivo se mejorará la información sobre herramientas de diseño de artículos vale esto fue por esta parte mis panas cerremos acá esta parte aquí fue lo que anunciaban del mantenimiento previo a eso se ha actualizado en la cuestión de los espectros vivientes la incursión que el nuevo la nueva salto para los poderosos se ha mejorado a la función de mejor automática se ha agregado un nuevo códex que lo mencionó ahorita solamente se lo mostré se solucionó el problema de poder abrir cofre continuamente cuando el personaje ya estaba muerto mientras se abría se ha solucionado el problema establecer y eso ya lo leímos ahorita ya lo leímos ahorita el tema de lo mismo esto mis panas hay en este momento como un colapso en las redes no abre whatsapp no abre facebook no abre instagram tosa poca vaina extraterrestre no sé qué carajo será pero extraterrestre mira entonces dice hemos confirmado un problema de que el enlace con la cuenta de facebook no está disponible en este momento en nuestro mensaje y nuestro mensaje de error esto no es un problema de 1004 y se debe al error de vinculación con el propio facebook supongo que está la gente que se vinculó al launcher usando la cuenta de facebook no usen eso bros usen siempre su teléfono celular es una cuenta de google es más seguro y menos problemático vieron nuestro poder utilizar nuestro servicio cuando el servicio de facebook se normalice esto ya es un problema de facebook la compañía esa ya cuando arreglen eso ya podrán entrar los de facebook lo que tengan registrado con facebook haremos todo lo posible para brindar un servicio ex estable se nota se nota ver acá y bueno esto para los panes que jugaban en sting vale o que siguen considerando seguir jugando en sting aquí una noticia para ellos este es un anuncio para los dragónianos que están jugando en 2004 en sting después del mantenimiento de la actualización la parte de los productos de compra en la aplicación de la tienda del juego se ajusta y la parte de los productos ya no está a la venta vale tenga esto en cuenta cuando utilicen nuestro servicio que te recomienda que estén dispuestos a comprar esos productos deben descargarse la versión original siempre cuando jueguen algo bájense el launcher oficial mis panas no vayan a bajar a un otro lado no lo que me gusta el sting que me gusta bájense el link oficial el launcher oficial mis panas vale 1.000 de recomendación siempre hagan eso mis panas y aquí tenemos el vídeo de la chica que básicamente nos explica lo nuevo lo que les mencionaba hace ratico del nuevo evento que hay el ataque de los espectros vivientes si no me equivoco y van a ver como liadas a las 10 en punto los jueves si no me equivoco en la fecha iba a ser así 10 en punto de la noche los jueves en todos los servidores y si no me equivoco va a ser por tres etapas yo ahorita muestro aquí como unas etapas dónde está aquí está aquí muestro el horario obviamente esto va a ser para clanes mis panas clanes y en el valle de visión en el valle de serpiente y en el red moon vale y estos son los lugares donde van a aparecer esas oleadas de monstruos en el piso 4 hay tres posibles como que los stage mira stage 1 esto no van a dar baúles no van a dar gran cosa una vez que lo hayas matado a ellos vas a poder desbloquear y que aparezcan los segundos de la segunda oleada y luego matándolos a ellos y al tercer voz vas a poder conseguir si logran hacer lo que seguramente si van a poder conseguir cofres cofres buenos azules y rojos como pueden ver obviamente esto lo va a tomar el clan dominante sus aliados si es que ellos tendrán su acuerdo de cómo van a repartirse el loot y bueno habrá gente por ahí como queriendo raspar la olla pero no lo van a dejar a menos que tenga más poder y logren matarlo viste pero bueno esto más para la gente ya que viste de traje y corbata como dicen bien mis panas eso por un lado y ya lo otro que menciona final es esta parte la del asalto vale un asalto al wayling dead mine que mal inglés y bueno básicamente lo mismo que demostró ahorita tiene requerido requiere sea te pide 81 puntos de poder o sea 81k de poder y el monstruo es level 115 vale ya tendrán las recompensas que da todo 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 voz de asalto que ya se la mostré hace un momento si no me equivoco si se la mostré en asalto 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 al jefe no perdón en asalto ya que está al final vale es esto la primera vez le va a dar todo esto incluso unos guantes épicos que más quieren tremendo tremendo lo de tremendo este me robó la mina igual yo me de aquí yo estoy pecado estoy pecado porque me puse a pelear ahí con un balurdo que me intentó fastidiar venga si tú quieres robar la mina yo no soy muy fuerte tengo apenas 41k de poder pero si quieres robar la mina peleala dime ruso vámonos un duelo a ver quién a ver quién es quién a ver quién ronca más fuerte y listo dale peleamos por la mina y te la doy entonces el tipo venía me fastidiaba yo le pegaba le pegaba a los monstruos y los monstruos me terminaban matando o fastidiando yo le decía preparate mano búlido parate mano y no se dejaba pero bueno esa es otra historia el tema que en las minas es rudo loco que es la ley del más fuerte ni modo viste ni modo uno trata de ser friendly viste ser el mejor compañero y lo posible pero la gente va con intenciones de supremacía aleván con nuestra con con todas las intenciones menos de ser compañerismo bueno igual tengo que irme de aquí caminando lo que no puedo hacer viaje rápido y para bajar esos puntos y bueno mis panas espero que les haya gustado el vídeo pero acá de la chica de la china de la forma que es coreana la chica que muestra todo sobre lo nuevo de mil 4 le dejaré todos esos links debajo del canal les agradezco mis panas un like se han llegado hasta acá y no olviden suscribirse que me apoyan y me ayudan un montón mis panas nos vemos luego con otro vídeo de mil 4